Bueno, pues hemos transitado por el puente colgante, el puente de Portugalete, el puente de Vizcaya, que es Patrimonio de la Humanidad. Hemos visto la exposición de Yone y seguimos caminando con Ixasne Arteche Vela. A ver si lo digo bien. Bueno, dilo tú. ¿Tú qué eres? Recreadora histórica de vestuario. Recreadora, oye, pero ese tipo, no sé, es un oficio porque me has dicho que sigues manteniendo tu trabajo, que es de comercio exterior, ¿te he entendido? Sí, sí. Y esto entonces es como una especie de hobby, ¿aspiras algún día a que sea tu actividad central? Bueno, igual tanto como central no, pero a profesionalizarlo de alguna manera sí. De hecho, lo que os comentaba de la asesoría al Ayuntamiento de Oviedo, encargos puntuales, pero sí, sí que aspiro de alguna manera a poder rentabilizarlo, claro. Porque al final es un hobby que requiere mucho dinero, mucha dedicación. Y espacio, lo que ha dicho yo, los armarios, las cajas que vienen. Oye, soy consciente además que, con la modestia de un programa como este, que somos, más que Jordi Hurtado llevamos casi 30 años ininterrumpidos, pero soy consciente que esta especie de visibilidad que estamos dando a un arte, a un oficio como el tuyo, puede incitar y estimular a muchas de las personas. Lo espero, porque una de las cosas que me gustaría decir es que es un hobby muy bonito, muy interesante y me gustaría animar a la gente. Aquí en Bilbao no hay mucha costumbre, por ejemplo, por la zona de Levante, Cataluña, hay más gente que se viste. Yo colaboro con un grupo de Barcelona que se llama Nautilus, que hacen unas recreaciones preciosas y además bastante a menudo porque se dan las oportunidades por medio de ferias. Pues en mayo voy a la feria de Terrassa, que es una de las más importantes. Entonces me gustaría que aquí en el País Vasco hubiese un poco más de, sobre todo en Bilbao, mi ciudad, hubiese un poco más de oportunidades. ¿No hay más gente aquí en Bilbao? ¿No hay más gente? A mí me viene a la cabeza un par de nombres, pero no sé exactamente si es a nivel profesional. O sea, ¿conocas a más profesionales como tú? Que hagan ropa históricamente con un rigor, no, aquí no. En mi época, que sería un poco la época modernista, finales del siglo XIX, principios del XX. Sí, finales del siglo XIX. Yo creo que probablemente será una de las épocas más bollantes. Incluso cuando, sobre todo aquí, cuando la economía empieza a emerger y si hay dinerito, pues hay... Aquí gracias a la industria, bueno, pues la burguesía tenía bastante poder adquisitivo. Y en general en el siglo XIX, también con la revolución industrial y los avances en materia de, bueno, de avances de tecnología. Que también se aplicaron a la moda, pues en forma de, bueno, la máquina, inventos como la máquina de coser, encajes ya mecánicos, que no tenía que ser todo manual. Aquella época fue, se inventó, el frigorífico, que fue un invento terrible. La lavadora. La lavadora. Que ya has comentado cómo lavas la esta. La máquina de coser y tantas cosas que facilitaron de alguna manera el trabajo, sobre todo a las mujeres, que es algo maravilloso. Oye, hemos estado viendo a lo largo de la conversación, tanto con John como conmigo, de diferentes imágenes tuyas. Pero ha habido una, especialmente, que lo voy a decir, que lo he guardado al final, que a mí me ha encantado, ¿no? Y te lo he comentado. Es esta imagen que estamos viendo. ¿Qué estamos viendo aquí? Bueno, esa soy yo... Pues aquí no estás vestida. No, no mucho. Bueno, esa es una foto que me hice hace tres años. Yo tengo psoriasis desde los 16. Es una enfermedad autoinmune. Tiene difícil cura, por no decir ninguna, aunque, bueno, hay tratamientos que te facilitan un poco la vida. Y cuando me hice esas fotos fue por visibilizar la enfermedad. Me las hice para el 29 de octubre, que es el Día Mundial de la Psoriasis. Y ahí estaba en un pico, en un brote como nunca había tenido. Ahora, afortunadamente, estoy bastante mejor. Y, bueno, en ese momento yo ya tenía verdaderas dificultades, incluso para vestirme, para estar sentada en... ¿Por qué? ¿Qué significa? ¿Que tengas psoriasis que te pica la...? Sí. Bueno, pues, por lo visto, nuestro sistema inmune, por algún motivo que se desconoce, ataca la piel. Y produce unas marcas que se llaman eczemas. Sí, sí. Hay de distintos tipos. Los hay en gota, los hay en placa. Yo tengo gutata y tengo placas también. Estoy completa, vamos. Sí, sí. Y, bueno, pues, la verdad es que duele, pica, se hacen llagas, se infecta. Muchas veces también tenemos que aguantar las miradas de algunas personas. Se me parece que es como un apestado, ¿eh? Un apestado. Sí. Me gustaría aclarar que no es una cosa contagiosa. Venga, aprovecha esto. Aprovecha, aprovecho. No es contagiosa, es una cosa autoinmune. Entonces, bueno, me dice esas fotos que no suelo... Bueno, la gente que siga mi Instagram o mi página web, pues verán que suelo... Dinos, por cierto, la página web, el Instagram. No sé si lo he pronunciado bien. Sí. El Instagram o Facebook es Bellyamila. Bellyamila. Y la página web es vistiendolahistoria.es. Que es un blog. Sí, es un blog, sí, es una página web, sí, pero bueno, es principalmente un blog de moda histórica puesta en práctica. Yo, bueno, pues cuento una serie de curiosidades sobre X periodos de la historia de la moda, pero luego lo llevo a la práctica en mi persona. Sí, sí. Por eso es un blog puesto en práctica. ¿Cuántos vestidos tendrás de época ahora? Pues tengo. Yo estoy haciendo un viaje en el tiempo. Empecé con 1918. Perdona, yo no estaba ya bailando. Estaba bailando. Estaba viendo Cama, Cama, Cramilio. Si empecé con 1918. Sí, y voy hacia atrás. Cada año intento retroceder una década. Con lo cual, pues tengo 1918, 1912, 1910, 1898. ¿Un año por año? ¿Un año por año? Hago varios por año. Pero sí que intento que uno, con el cada año, retroceder una década. Voy hacia atrás. Entonces tengo aproximadamente cinco o seis. Sí, cinco o seis. Esto ha sido un pequeño aperitivo para incitar a la gente que nos está viendo a que se adentre en el mundo de Ixasne Arteche, el mundo de la recreación histórica de la moda. No sé si con las imágenes que hemos visto, con tus palabras y conversaciones, lo hemos conseguido. Pero si no, no te he hecho ninguna pregunta de cuándo se inventó el trajeto eso. ¿Sabes lo que es un parro? ¿Un parro? Sí. ¿Un pato? Vamos a verlo. Bienvenidos, amigos y amigas, al Merendero Terencio. Yo soy Gonzalo Redondo, nuevo gestor del merendero, asador de parro tradicional. Y espero que con la visita tengamos un formidable programa aquí. Bueno, lleva varios procesos, ¿vale? Empezamos el día anterior preparando la pieza. La tenemos que trocear de una manera determinada y al mismo tiempo la adobamos. Vale, eso se queda macerando toda la noche y por la mañana comenzamos con el segundo paso. Este segundo paso es calentar el horno. El horno hay que caldearlo bien. En función del número de parros, del número de cazuelas que metamos dentro del horno, añadiremos más o menos leña. También en función de la temperatura ambiental, un montón de factores influyen para conseguir que la temperatura del horno sea la idónea. Esto nos lleva aproximadamente una hora, hora y cuarto, en lo que el horno ya ha cogido su temperatura. En la siguiente fase, lo que hacemos es, una vez los parros ya adobados, les vamos a colocar en las cazuelas y les vamos a dar un primer golpe de calor. Les vamos a introducir dentro del horno durante solamente entre 5 y 10 minutos para que reciba un golpe fuerte de calor, se tueste bien la piel y luego inmediatamente les sacamos para ya en la segunda vuelta, que ya va a llevar una duración de una hora dentro del horno, ya se vaya asando a fuego lento, despacio, pero aún así todavía lleva otra vuelta más. Damos una vuelta a mayores para que quede ya completamente asado por todas sus partes. Pues nada, después de todo este esfuerzo, de todo este proceso que hemos estado enseñando y describiendo, aquí tenéis el resultado, un buen pato asado con su ensalada correspondiente y espero que ustedes lo disfruten. ¡Poneguín! Sí, sí, estás viendo la visita. ¡Gracias!